Música Muy bien, hoy viernes 23 de diciembre en la 7.47 estoy llenando el Jack S3 con combustible para hacer una prueba de rendimiento de consumo vamos a empezar el trabajo desde este momento y vamos a ponerlo full hasta donde más da para ver, hacer una prueba cada 50 kilómetros y ver como va el rendimiento real vamos a dejar el motor lleno, el tanque lleno y vamos a ver hasta donde nos da ver ese rendimiento que me está dando el sistema hasta ahora, 12.8 iniciando la prueba ya de rendimiento con aire acondicionado prendido gasolina premium hasta el borde, llena completamente y llenado acá en la bomba trébol que está en la Kennedy con jardines de Fontainebleau y vamos a comenzar a verlo, ya está puesto con crucero, con sistema de crucero ajustado y bueno, bajó rendimiento a 12.7 en carretera, vamos a ver cómo se comporta a la larga, a ver cómo está el ajuste seguimos en carretera y el rendimiento por combustible según el indicador sigue bajando ya está en 12.6, vamos a ver cuando lleguemos a Piedra Blanca cómo está el indicador, cómo está el consumo real para poder tener una certeza en carretera y según el indicador de consumo disminuyó más el rendimiento, ahora está en 12.5, nos mantenemos a 100 kilómetros por hora con velocidad crucero coordinada y hemos recorrido 39.5 kilómetros, ya a los 49 kilómetros recorrido en velocidad crucero, bajó a un rendimiento de 12.4 kilómetros por litro de combustible, los parámetros con que estamos trabajando es combustible premium, con la estación de servicio total, el carro se mantiene entre 2000 y 2500 RPM con la velocidad crucero, vamos con aire acondicionado, tenemos vidrio cerrado y el vehículo solo, solamente con el chofer y en esta vía que es la vía desde Santo Domingo hasta Piedra Blanca, donde es una vía con pendientes y de presiones, donde a veces se ha esforzado el carro un poquito y a veces no, dependiendo si va subiendo o bajando, pero ese es el rendimiento que está dando, 12.4 según el indicador, y ya vamos llegando a Piedra Blanca a los 59.2 kilómetros, ya estamos por terminar la prueba de consumo en carretero. Ya con un consumo, llegamos a Piedra Blanca a la estación de servicio, eso. El vehículo hasta ahora tiene 60.8 kilómetros recorridos y un rendimiento de 12.3. Vamos a ver qué nos dice lo que nos gusta. ¿Se llena bien? Sí, ya está el borde. No sé qué se puede hacer. Ya llegamos al borde y se consumieron 1.83 galones. Ya llegamos al borde. Ya llegamos al borde. Ya llegamos al borde. Sí, ya llegamos al borde. Fue desde 2 de la mañana, ¡De acuerdo! A continuación nos vemos. ¡A ustedes llegamos a la otra vez! ¡Ain a los dos brazos!